Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Luego de recibir críticas por su sobrepeso, confirman embarazo de Eva Longoria. Según medios nacionales la intérprete de esposas desesperadas, tiene cuatro meses de gestación. La actriz estadounidense Eva Longoria y el empresario Pepe Bastón, quienes contrajeron matrimonio el 21 de mayo del 2016, al parecer están esperando a su primer bebé juntos. Según medios nacionales han revelado que la intérprete de esposas desesperadas, tiene cuatro meses de gestación y al parecer será un varón, este sería el primer bebé de la actriz. Mientras que para Bastón será el cuarto, quien además es padre de José Antonio, Mariana y Natalia, fruto de su anterior matrimonio con Natalia Esperón. Cabe mencionar que la pareja hizo oficial su relación en noviembre del 2013, en una entrevista con Ellen DeGeneres, en donde Eva confesó que un amigo en común, fue el que los presentó dándose y flechazo entre ambos, pero fue en un viaje a Dubai cuando le propuso matrimonio el pasado 13 de diciembre del 2015. Suscríbete para más videos.